Hola Cáncer, ¿cómo estás? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura general del mes de septiembre. Bien, como todas mis lecturas, aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo Cáncer. Ya sabes que siempre te voy a dar esta información por si te conoces esos signos de tu carta natal para que veas también esos otros videos. ¿Qué vamos a ver en esta lectura Cáncer? Vamos a ver primero procesos, ¿ok? Situaciones que estás viviendo, pueden ser internas, externamente. Y vamos a pedir mucha guía, mucho consejo a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales para que nos muestren cómo es la energía de tu mes. Bien, aquello que te va a ayudar a crecer como persona interiormente. Después, para eso vamos a usar este tarot, el de Osho. Después vamos a ocupar este hermoso tarot de Dalí con este otro que ya lo dejé preparado para ir preguntando cosas súper concretas de tu mes. Por ejemplo, cómo va a estar el dinero, la economía, el amor si es que ya tienes pareja y el amor si es que eres soltero o soltera. Vamos a ver si viene el amor, ¿ok? Todo lo que aparezca yo te lo voy a decir, ¿ok? Así que, bueno, estás listo, estás lista. Comenzamos, vamos a sacar primero de cualquier parte, ¿ok? ¿Cómo va a estar el mes de septiembre para cáncer? ¿Qué procesos va a vivir? Uy, tenemos la primera carta de la tristeza, la pena. Ok, vamos a ir viendo de qué se trata. Cáncer, plenitud, paciencia, momento a momento. Perfecto, perfecto. Cáncer, puede ser que ya al momento de ver el video comprendas que la primera carta, tristeza, que tiene que ver también con sentirse un poco solo en algo, necesitar irse para adentro, puede ser que ya haya volteado tu puerta o que suceda algo este mes de septiembre que te haga sentir algo así fuerte, interior. Algo que te va a hacer conectar profundamente con todos tus recursos emocionales, con todos tus recursos psicológicos incluso, para auto observarte. ¿Qué? ¿Qué es esto que me pone mal? Y puede ser cualquier cosa. Ojo, puede ser algo emocional con una pareja, puede ser algo que te gatilla estos temas, algo laboral, algo con una familia, un integrante, una amistad, con una enfermedad, con lo que sea. Ahí tú tienes que buscar cuál es el hecho que te está provocando o que te puede llegar a provocar estas sensaciones que yo te nombro. ¿Ok? El tema acá es que no nos guiemos por esta primera carta para decirte, oh, cáncer, hay pena y tristeza y sensación de aislamiento y punto. Esto, no. Esto, esto ya vas a ver que va a ser un gran trampolín para ti para decidir interiormente y desde una sabiduría, desde una profunda reflexión. ¿Ves? Son esas decisiones que son inamovibles, que pesan porque son de verdad, no son a la rápida ni a la ligera. Te van a permitir ir conectando, y lo vas a saber, sin ansiedad, sin apuro, te van a ir conectando con la energía autocreadora, autogestante de tu propia plenitud en esta vida. Comprendiendo que el presente es lo único tangible que existe. Comprendiendo que si me sigo agarrando de esto que me provocó en su momento un sufrimiento, y si no lo suelto, estoy siendo infiel a esto que comprendo de aquí y ahora, al presente. Entonces, veo que empieza, o si ya empezaste este camino, veo que continúa súper firme, súper fuerte, conectado con todo lo que es tu intuición, cáncer, conectado con esa convicción interior de que tú eres el dueño de tu destino. Bueno, también puede ser tu destino, tú, gestarte, lo que tú quieras, lo que para ti signifique sentirte plena o pleno cáncer. Así que es un viaje que inicia así, un día a la vez. Esa es la clave, y es la clave que tú empiezas a saborear desde esas, esa o esas situaciones que te traen un sinsabor, eso amargo, eso doloroso. Vas a comprender que lo externo te llega a doler bien adentro si solamente tú se lo permites. ¿Ves? Entonces ahora el autocuidado, el protegerme a mí misma, siempre va a ser la esencia. Yo soy primero, tengo que estar bien primero. Entonces quizás los hechos que te provocan dolor, o que quieren provocarte tristeza, angustia, quizás van a seguir igual, ojo, al exterior. Pero tu actitud interior ya no nos va a dejar actuar sobre ti como lo ha venido haciendo. ¿Ok? Depende de ti que sean tus últimas tristezas desde ese punto. No digo que algo no te vaya a dar tristeza o pena en el futuro, es natural. Pero cuando ya se torna como angustioso, casi cayendo a un estado profundo, no digo depresión, no estamos haciendo un diagnóstico, pero ves un estado profundo de tristeza, hay algo que tienes que trabajar, y eso es lo que yo te veo trabajando en este septiembre cáncer. Así que te voy a decir, es un mes excelente, excelente para ti como persona, como ese ser humano maravilloso y completo que eres. ¿Ok? No necesitas a nadie, este es el mensaje, para estar bien, para hacer todo lo que tú quieres. Entonces, depende siempre de ti, y tente paciencia, pero toma las riendas, avanza, haz. Hay energía de comprender que tengo que moverme desde donde estoy, y veo que tienes la energía este mes para hacerlo. ¿Ok? Bueno. Ok, vamos a la segunda parte cáncer, que sería ya lo concreto, acá yo voy a preguntar cosas concretas. Salió volando, salió volando esta carta, ni siquiera pregunté algo. La vamos a dejar ahí, vamos a ver qué mensaje tiene. Esto es extra, no estaba planificado. Sale el 4 de espadas. Me vuelve a hablar, es una sensación profunda de tristeza que viene acá, déjame complementarlo. Un consejo para cáncer, para realmente salir de esa tristeza, aparte de todo esto que está genial, una manito más, tienes que luchar. Tienes que luchar contra qué? Contra la mente, contra el pensamiento, contra la emocionalidad desbordada que quiere tomar el control de ti. Es una lucha interna, y la vas a ganar, cáncer. ¿Ok? Ponte esa armadura, afuera el, uff, por qué me hicieron eso, por qué siempre pasa lo mismo. No, eso ya no. ¿Ok? Tú puedes. Ese es el mensaje de tus guías. Tú puedes. Bien. Ahora sí. Pregunta. Primera pregunta. Dinero, trabajo, proyectos. ¿Cómo le va a ir a cáncer este mes de septiembre en dinero, trabajo, proyectos? Esta se quiso dar vuelta, perfecto. La vamos a dejar ahí situada. Y voy a sacarla de las otras preguntas, ¿ok? ¿Cómo le va a ir cáncer en el amor si ya tiene pareja? La vamos a dejar... Uy, salieron dos. Bueno, la vamos a respetar. ¿Y cómo le va a ir a cáncer si está soltero o soltera? Vamos a ver si viene alguien para ti. Perfecto. Bien, vamos a comenzar con el dinero y proyectos. Tenemos los pentáculos, los oros. Tenemos acá el nueve de pentáculos. Y lo vamos a complementar con estas otras. ¿Qué viene para cáncer en el trabajo? Proyectos. Bien. Ok. ¿Ves? Hay una convicción acá que empieza a tomar forma en ti. Si hay proyectos que has querido empezar o a los que estás postulando y por A o B se frenan, no funcionan, se caen, te los quitan, ¿ok? Se acaban, como quieras llamarlo. Bueno, la convicción que viene es súper simbólica tu lectura cáncer. Estoy viendo que estás viviendo súper procesos interiores. Entonces, esta convicción habla de tengo que hacerme cargo de mí. Tengo todo interiormente, la inteligencia, ¿ok? Las ganas. Y te vas a dar cuenta de que quizás tú misma o tu mismo cáncer, en algún punto de tu área profesional, te has autoboycoteado. Sin querer, por supuesto, nadie lo hace a conciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo veo acá que quizás en algún momento o en alguna área de tu profesión, de tu oficio, no te estás sacando todo el provecho que podrías sacarte. Porque tú eres una persona que de verdad puede hacer muchísimo con lo que tiene, con sus recursos, con lo que sabes hacer. Ojo, sea lo que sea. Entonces, si ahora estás en un trabajo, y es un trabajo que está, ojo, que tú ya sabes lo que genera, me dicen acá, para ti, que este mes va a generar lo que ya sabes que viene generando. No hay grandes cambios. Lo que sí yo veo que el trabajo actual puede generar en ti, es una sensación de no tranquilidad. Me quita la paz. No me gusta. Me voy sintiendo falto de energía a medida que pasan los días. Quiero que llegue el viernes para irme a descansar. Y así. Empiezo el lunes esperando que ya termine el viernes. Entonces tú misma, o tú mismo te vas a dar cuenta. Quizás hay personas a tu alrededor que te van a estar hablando de este tema. Y seguramente vas a ver muchas personas a tu alrededor que no están conformes con los trabajos que tienen, aunque, por ejemplo, les genere dinero. Porque esto no pasa por cuánto gano, sino que estoy siendo yo completamente entregando todo lo que yo sé que puedo entregar en este trabajo. Y seguramente la respuesta no es tan positiva. Entonces, por eso también acá hay reflexiones y desde ese sin sabor, tú puedes tomar decisiones. Fuertes decisiones con respecto a tu área laboral. Las que sean, obviamente tú las decides. Tomé este. No es la parte del amor, pero bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance respecto a lo que es área laboral. Porque a veces uno igual, siento que necesitas amar lo que haces. Y como que no estoy amando mucho este trabajo que me da para comer, pero no estoy amándolo. Sin querer tomé esto, pero bueno, obviamente por algo fue. Ángeles del romance. Ángeles del amor. ¿Qué le dirían a Cáncer para su situación laboral? Como tomamos este tema. Haz esfuerzos. ¿Ok? Yo lo voy a adaptar el mensaje para lo que es tu área laboral. Sería un gran trabajo. ¿Ok? Te requiere o vale la pena que tomes todos los pasos que tienes que tomar para acceder a un gran trabajo. Pero acá lo principal es haz el esfuerzo. Hay que esforzarse. Si yo quiero algo, tengo que ir por él. Por ello. ¿Ok? Un mensaje para Cáncer. Toma una actitud desapegada. A veces uno se apega a un trabajo pensando que no hay nada más. Miedos. Entonces, suelta. Suelta. ¿Ok? Los condicionamientos que te hacen estar en un lugar que quizás no te tiene pleno al 100. ¿Ok? Vamos a ir a ver el tema del amor. Para los que ya tienen pareja estable, matrimonio, noviazgo, amantes, amistad con beneficio, pero de esas amistades con beneficio quizás que ya duran más de un año. Estable. ¿Ok? No importa la etiqueta. Tenemos a la reina de copas y tenemos a esta sota de oros. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo le va Cáncer entonces este mes con pareja? Reina de copas. Sota de oros. ¿Cómo le va Cáncer con pareja? Ok. Ok. Tentaciones. Hay tentaciones en la pareja Cáncer. Si vienen por tu lado, bueno, te van a tentar. Si estás viendo que pasa el mes de septiembre y no pasa por tu lado, puede ser. Recuerda que es una lectura general. No a todos los que tienen pareja les va a pasar. Ojo. Bien. Pero si tu intuición se enciende, recuerda que eres hijo de la luna, así que tu regente es la luna. Tienes mucha intuición Cáncer. Entonces, si tu intuición te dice que quizás alguien le puede estar coqueteando a mi pareja, sobre todo si se va de fiesta con amistades, con compañeros del trabajo, bien, o me avisa de antemano que tiene, no sé, una salidita o algo, ojo que por ahí puede haber alguien que esté coqueteando y pretendiendo seducir a la otra parte. Ok. No te digo para que te pongas celoso o celosa, sino que simplemente para que afinen el tema de la comunicación. Porque yo veo cariño, pero veo un tanto inestable la relación. Entonces, si ustedes han discutido, por ejemplo, o se da una discusión, puede ser que ahí en esa especie como de pequeña fractura que se ocasiona, este escenario que me muestran pueda entrar. Ok. Ahora, derechamente, si eres tú Cáncer, quien tiene a alguien ahí golpeando la puerta, golpeando la puerta, va a estar firme. Esta persona quiere conseguirte. Va a querer conseguirlo. No, no va a ceder hasta que consiga lo que quiere, bien. Entonces, ahí, bueno, depende de ti, depende cómo lo trates con tu pareja, si sabes que no viene por tu lado, para que esto se pueda evitar, conversar. La comunicación siempre es lo mejor, bien, es lo mejor. También veo, para los cancerianos que están bien con su pareja, ¿viste? Porque yo sé que hay cancerianos que están súper bien con la pareja. Cambios de trabajo en una de las dos partes. Alegría, celebraciones, por eso. Y un aumento considerable en lo que es la parte económica de uno de los dos. ¿Bien? Están esas dos lecturas, así que tranquilo, tranquila. No necesariamente tienes que estar en alguna tentativa de triángulo amoroso. No necesariamente. ¿Bien? Ok. Un mensaje para cáncer con pareja. Vale la pena esperar. ¿Ok? Lo que sea que estás esperando. Porque yo veo acá quizás que hay un vínculo en donde la persona no quiere formalizar tanto. También puedo sacar esa lectura de acá. Entonces te dicen, bueno, a esperar. A esperar. Lo que sí, no permitas que este vínculo se torne desafiante o tóxico en algún aspecto. Y que ocupe, por ejemplo, lo que es la intimidad para reconciliarse. ¿Ok? No es la idea. ¿Cómo debe actuar cáncer? Toma una actitud inocente. Perfecto. Inocente. Muy bien. Vamos al segundo grupo del amor que serían los que están en la soltería. El mundo. ¿Ok? ¿Qué viene para ti cáncer si estás soltero o soltera? El mundo. El juicio. ¿Ok? Diez de oros. Siete de espadas. Paje de bastos. Rueda de la fortuna. A ver. ¿Estás soltero o soltera? Estoy preguntando si viene alguien nuevo a tu vida. Yo te digo que alguien aparece. Pero es alguien que ya conoces. Alguien que en tu pasado ha estado contigo. Y que según tú. Ojo. Que se puede dar el efecto espejo acá. Si estás viendo esto por un cáncer. Al revés. Puede ser que tú. Etiquetes a esta persona. Como que abusó de tu cariño. Abusó de todo lo que entregaste. De lo concreto. De lo formal. De lo serio. De lo intencionado. De buena manera que entregaste. Bien. Porque yo veo acá una sensación de. Me viene una sensación de. A conciencia ya esto se acabó. Se cerró. Pero siempre me queda. Eso interior. De una cosa pendiente. Con esta personita. Y si. Esta personita. Se acerca. Porque realmente también. Siente eso. De que hay algo pendiente. Contigo. Consciente o inconscientemente. Ojo. Esta persona no se va a alejar de ti. Va a seguir buscándote. Cáncer. Como esta parte. No es la lectura de expareja. Viste que yo tengo. Una serie solo de expareja. Donde al principio yo te pido. Que pienses en esa persona. Para enganchar con esa. Energía. Bueno. Acá puede ser cualquier ex. Puede ser el último. O puede ser uno anterior. A ese cáncer. Ok. Por eso. Te digo. Una persona del pasado. No tu último ex. No necesariamente. Puede ser. Sí. Pero bueno. Te lo dejo ahí. Ok. Entre ustedes dos. Hay una sensación. O hubo en su momento. Tan compenetrada. Como de. En casa me siento. Me siento en familia. Y es fuerte. Es potente. Pero esta sensación también de. Jugaste conmigo. Va a estar ahí. Latente. Depende de ti. De cómo tú observes. A conciencia. Cómo es esta persona cáncer. Porque hay una tendencia. Que esta persona también sienta eso fuerte contigo. Pero que sea. Quizás. Inmadura a medias. Que tienda a evadir. La super responsabilidad. Que significa. Te vuelvo a buscar. Porque significa ofrecer un cien. Y esta persona. Tiene una intención de ofrecer un cien. Real. Ojo. Yo no veo que venga a jugar. Pero. En su interior. Hay una característica. Quizás psicológica. De su configuración interna. Que hace que. Boicotee. Que por momentos. Tal vez se mienta. A sí misma. Y eso tú ya lo tienes más que identificado. Hay pasión. También. Y de verdad que acá. Esta historia no se ha acabado. Y va a seguir. No solamente en este septiembre. Más adelante siguen. Porque ustedes. Tienen historial de otras vidas juntos. Y hay todavía. Asuntos que. O aprender. O liberar. O que soltar. Bien. Y etcétera. 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 No veo energía nueva. Sin duda. No, no. Un. Un mensaje para cáncer. Respecto de este ex. Que aparece nuevamente. Que va a andar buscándolo. Ok. Vamos a respetar la primera que salió. Esta. Ok. Ves. Viene a buscar. Una oportunidad. Viene a pedirte una oportunidad. Te dice. Es muy probable que ustedes se den una oportunidad. Pero lo importante. Es que trabajen. En este vínculo. Porque están ahí. Abrazados. Y si te fijas acá. Uno de los personajes. Tiene los ojos abiertos. Y el otro. Tiene los ojos cerrados. Quiere decir que una de las dos partes. Está. Más. Consciente. De cómo se debe llevar la pareja. Que la otra. Por eso. La que está con los ojos cerrados. Tú ahí. Tienes que identificar cáncer. Hace esto. Que te hace sentir. Aprovechado. Que no valoran la relación. Bien. Que me usan. Que juegan. Pero están abrazados. Sus corazones se topan. ¿Ves? Hasta los ángeles te dicen. Dale. Una oportunidad a la relación. Siempre y cuando se trabaje en ella. No hay que permitir. Los mismos patrones recurrentes de antes. No hay que evadir. Esa responsabilidad. Porque si no. No va a funcionar. Y el tema es que hay una sensación de loop. De recurrencia acá. En este vínculo. Este vínculo. Te puede ayudar a forjar. Mucha conciencia. Vincular. Conciencia propia. Este vínculo viene a cambiar tu mundo. Viceversa. Ojo. Cáncer. Ok. Ok. Salir ambulando. La voy a respetar. Un mensaje para ti. Toma una actitud placentera. Este mes. Ok. Y solidaria. Si tú sientes que tú eres la parte que tiene esos ojos abiertos. Tiene esa conciencia más a flor de piel. Y lo decides, por supuesto. Ayuda. Si es que lo decides. Bien. Porque si no. Puedes dar esa ayuda. También no hagas lo que te hicieron a ti. Ok. Vamos a dejar hasta acá. Me encantó tu lectura. Cáncer. De principio a fin. Arriba. Todo. Esas penas pueden ser bien profundas. Esas que uno esconde. Estoy mirando las cartas del principio. Pero bueno. Te quiero un montón cáncer. No cambies. No cambies tu esencia. De verdad que vale muchísimo. Te dejo mi Instagram. Por si me quieres seguir. Está en la descripción del video. Te dejo mi correo electrónico. Por si sientes que necesitas una lectura profunda y privada. Ok. Tarot despierta arroba gmail punto com. Bendiciones.